La ofensiva de Kerensky La gran ofensiva de verano de las tropas rusas y rumanas en 1917 se llamó ofensiva de junio, no es un buen nombre, porque en 1916 los rusos atacaron en junio, o ofensiva Kerensky, aparentemente. Burlarse del talento de este político que no es el más débil y demostrar que todo lo que emprendió fue en vano, como esta ofensiva. Pero, tal vez, sería más correcto llamar a esta ofensiva la segunda ofensiva de Brusilov, porque, en primer lugar, Brusilov fue el comandante en jefe de las tropas rusas y rumanas durante esta ofensiva, y en segundo lugar. La ofensiva de julio de 1917 fue un intento de repetir la ofensiva Brusilov en una escala mucho mayor. Pero sea como fuere, ofensiva de Kerensky es un nombre establecido para la ofensiva de 1917, y seguiremos usando ese nombre. Así pues, la ofensiva de Kerensky es la última ofensiva del gobierno ruso. Las tropas rumanas durante la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar del 29 de junio al 27 de julio de 1917, avanzaron en varios sectores del Frente Oriental y terminaron en completo fracaso y retirada de Galicia, los Cárpatos y Bukovina. Solo en el Frente Rumano se lograron éxitos menores, y las batallas, poco a poco se calmaron. Continuó hasta finales de agosto. Aunque la ofensiva de Kerensky terminó en un completo fracaso, las pérdidas en el lado ruso durante la operación fueron pequeñas, unas 150 mil personas, sin contar a los desertores, lo que supone aproximadamente tres veces las pérdidas del enemigo. Pero tras el fracaso de esta ofensiva y la muerte de las unidades de choque creadas para ella, el ejército ruso finalmente perdió su eficacia en combate. Cualquier enfrentamiento con el enemigo provocó el caos y la huida de las tropas rusas. Pero los alemanes, tras su victoria sobre los rusos en julio de 1917, no lanzaron una ofensiva a gran escala. Lo que podría traer enormes beneficios, ya que no tenían fuerzas suficientes para ello y temían que el ejército ruso, bajo nuevos golpes, pudiera recuperar parte de su efectividad en combate. En Rusia, el fracaso de la ofensiva de junio propició el ascenso del general Kornilov, que demostró su capacidad para dirigir una masa armada mal organizada. En el que se estaba convirtiendo el ejército, hasta la consolidación del poder del propio Kerensky, así como los intentos de restablecer la disciplina en el ejército y en la administración civil mediante métodos represivos. Estos intentos no dieron resultado, la eficacia combativa del ejército siguió disminuyendo y dos meses después se produjo una nueva crisis política interna. Durante el cual Kornilov y Kerensky ya chocaron, y ganó la tercera fuerza. En ese momento, había surgido una brecha insuperable en el ejército entre soldados y comandantes, lo que significaba que el ejército era incontrolable. Y la aparición de este abismo también puede considerarse una consecuencia del fracaso de la ofensiva Kerensky. La última ofensiva del ejército ruso comenzó con la preparación de artillería, que comenzó en la mañana del 29 de junio de 1917. En la noche del 30 de junio, el fuego se debilitó y el fuego de artillería ruso alcanzó su máxima intensidad recién al día siguiente, y ese mismo día el enemigo determinó con precisión. ¿Qué sección de sus posiciones, desde Mechistov hasta Zborov, será atacada? Según el plan para contrarrestar a los rusos, la artillería alemana comenzó a contraprepararse. Tanto las posiciones de artillería rusas como las posiciones iniciales del ataque de infantería fueron objeto de bombardeos. Además, se disparó contra concentraciones de infantería rusa detectadas desde el aire. Que comenzó a avanzar a posiciones de antemano. Al mismo tiempo, el enemigo utilizó proyectiles químicos contra la artillería rusa, lo que garantizaba una reducción de la intensidad del fuego. Al mismo tiempo, los aviones alemanes pudieron apoderarse de la superioridad aérea y los rusos no pudieron observar ni los resultados de su fuego ni el movimiento de las reservas enemigas. Sin embargo, el fuego de artillería en la primera línea de la defensa alemana fue muy eficaz. Ya en el primer día de preparación de artillería, la primera línea de trincheras en el área del 25º AK y el 9º AK de Austria quedó gravemente destruida. La destrucción de las fortificaciones continuó el segundo día de preparación de artillería, de modo que al final del segundo día la primera línea de trincheras quedó prácticamente destruida. Los puestos de tiro están desactivados, las comunicaciones están interrumpidas. Pero en lo más profundo de la defensa alemana, los rusos dispararon contra las plazas y no pudieron destruir los puntos fuertes ni desactivar la artillería enemiga. Los alemanes calificaron este fuego de ineficaz. En la mañana del 30 de junio de 1917 comenzaron los ataques privados en ambos ejércitos rusos. Sin embargo, el enemigo respondió a los ataques con fuego denso, lo que obligó a la infantería rusa a regresar a sus trincheras. Aunque se trataba más de un reconocimiento que de un ataque, la fuerza del bombardeo debería haber demostrado al mando ruso que el trabajo de la artillería estaba lejos de estar completo. En la tarde del 30 de junio, el ataque principal del 41º y 7º cuerpos siberianos del sur. Al este y al sur, Brezan cayó sobre el 25º ORK alemán. La energía de la infantería rusa fue suficiente para dos o tres ataques, lo que llevó a la captura de la primera línea de trincheras, pero luego se retiró a sus posiciones originales. La infantería rusa no pudo superar el denso fuego de los alemanes. El resultado del ataque al flanco derecho del 25º AK austríaco fue el mismo. Los austríacos pudieron repelerlo con fuego de artillería flanqueante e incluso ayudaron a sus vecinos de la derecha. Así, el primer ataque del séptimo ejército, que esta vez era una fuerza de ataque, fue rechazado por el enemigo. Todos los investigadores de la ofensiva Kerensky prestan atención a la propaganda de casi todas las unidades del séptimo ejército y la consideran la principal causa de los fracasos. Pero de alguna manera se pasa por alto el exitoso trabajo de la inteligencia alemana, que reveló una gran concentración de tropas rusas en el flanco derecho y en el centro del séptimo ejército. En consecuencia, los alemanes pudieron duplicar la densidad del frente en el área de ataque del séptimo ejército y aproximadamente triplicar la densidad de artillería. Por eso, los rusos no notaron las nuevas baterías alemanas antes del inicio del bombardeo de artillería y desempeñaron un papel importante en repeler el ataque. La importancia de la contrapreparación alemana se ve acentuada por el hecho de que el ataque ruso en zonas donde los alemanes no estaban preparados para la batalla fue más eficaz, a pesar de la desintegración de las tropas. Al mismo tiempo, en el resto del frente 7. En el décimo ejército, los rusos continuaron con la preparación de artillería y los alemanes no podían saber con certeza si se producirían ataques en puntos distintos de los atacados el 30 de junio. Ahora pasamos al sector del décimo primer ejército. Ataque del sexto cuerpo ruso, segundo y cuarto de fusileros finlandeses, así como cuarto y dieciséis divisiones de infantería, contra el flanco izquierdo del vigésimo quinto aca austríaco. Que se suponía que sólo apoyaría el avance del séptimo ejército, resultó ser un éxito. Los rusos tomaron la primera y en algunos lugares la segunda línea de trincheras, y luego este éxito se extendió a la zona del cuadragésimo noveno cuerpo. Al sur de Konyuka, los alemanes lograron repeler los ataques rusos y la retirada de las unidades rusas fue desordenada. Así, en la tarde del 30 de junio, en el sitio de 6 y 49. El cuerpo del décimo primer ejército creó una situación favorable para un futuro avance en el frente, los rusos capturaron varias alturas en la línea de defensa enemiga y desde estas alturas pudieron observar lo que estaba sucediendo en la retaguardia enemiga. Esto significa que la efectividad del fuego de artillería rusa aumentó varias veces y fue posible reprimir la artillería alemana. El 1 de julio de 1917 comenzó el asalto decisivo a las posiciones alemanas. Por la noche, la artillería del vigésimo quinto aca y del noveno aca intentó impedir el ataque nocturno ruso y disparó contra sus posiciones. Esto sólo reveló su posición. En respuesta, los rusos llevaron a cabo su bombardeo de artillería de cuatro horas sobre la ciudad de Konyuki y las posiciones de retaguardia de los austríacos. A las 9 de la mañana las unidades de choque de los cuerpos 6 y 49 atacaron en una zona estrecha. La decimosesta división intentó atacar Konyuki desde el sur. Al principio, logró infiltrarse en las posiciones enemigas y estuvo a punto de atravesar el frente, pero luego fue detenido en Vizca por los contraataques de las reservas austríacas. Pero una vez afianzados en Vizca, los rusos pudieron observarlo todo. Lo que estaba sucediendo en Konyuki, por lo que la artillería alemana en el área de este asentamiento fue suprimida gradualmente. La cuarta división atacó Konyuki desde el este y pudo irrumpir en la parte central de la aldea. Al mismo tiempo, el regimiento del flanco derecho de la 19ª División de Infantería de Austria fue derrotado y varios batallones de la 54ª División de Infantería fueron rodeados. Entre estas dos divisiones surgió una brecha en el frente. Los alemanes no tuvieron más remedio que llevar reservas al lugar del avance. Sin embargo, las reservas estaban lo suficientemente lejos y no pudieron unirse a la batalla hasta la mañana siguiente. Pero los rusos detuvieron el ataque y no intentaron avanzar más hacia el oeste. Los alemanes intentaron liquidar el avance con las reservas del IX AK, pero fracasó, ya que el 49º cuerpo pasó a la ofensiva al norte de Konyuka. Aquí no hubo un avance a gran escala, pero logramos irrumpir en la primera línea de trincheras enemigas y afianzarnos en ella, y lo más importante, logramos inmovilizar al IX AK en la batalla. Además, parte de la reserva del Ejército II. El objetivo del IX Ejército Austro-Húngaro era fortalecer el centro del IX AK, y no la zona de Konyuka. Cerca de allí, el 49º cuerpo avanzaba lentamente y el 17º cuerpo, pero luchaba en la primera o segunda línea de trincheras enemigas. No hubo éxito, pero al menos el cuerpo atrajo la atención de tres divisiones enemigas. Comando del Ejército Alemán del Sur y II. El X Ejército Austriaco continuó buscando reservas para eliminar el avance y trasladarlas a la unión de ejércitos. Estas reservas llegaron tarde, por lo que en la noche del 2 de julio los austriacos abandonaron Konyuki y comenzaron a retirarse a la segunda línea de defensa. Se suponía que dos regimientos de la XXIII División de Infantería Alemana, unidades de la IX VI División de Infantería y un regimiento de la XXIV División de Infantería ayudarían a afianzarse en él. En este momento, el Comandante XI. El X Ejército tuvo que lanzar reservas a la batalla para poder irrumpir en la segunda línea de defensa, sobre los hombros de los austriacos en retirada, donde el enemigo aún no había logrado colocar artillería. Pero la voluntad de ganar y la experiencia del Comandante del VII Ejército no fueron suficientes, y por la noche se ordenó al 49º Cuerpo que se afianzara en la primera línea de defensa capturada al enemigo. Para seguir desarrollando la ofensiva en la parte norte de su sector, atacando las alturas al oeste de Zborov y al este de Godova. Se suponía que el 17º Cuerpo ayudaría en esta ofensiva. La 82ª División de la Reserva del Ejército fue enviada para reforzar la unión de los cuerpos 17º y 49º, y no para desarrollar un gran avance. Aquellos. Los brillantes avances de 1916 fueron reemplazados por el desgaste metódico de las defensas enemigas. El primer Cuerpo de Guardias, que al día siguiente podría intensificar el ataque en la zona de Konyuka, no fue llevado al frente. El General Guiute creía que aún no había llegado el momento. Así que los generales hicieron todo lo posible para frenar el ya débil impulso ofensivo de sus tropas. El 7º Ejército continuó sus intentos de atravesar el frente en el sector desde Shivalin hasta las alturas de Popelikna, altura 443, en el medio entre Mechischub y Lipnitz Adolnaya. Aunque el primer reconocimiento efectivo realizado el día anterior debería haber mostrado a los rusos comando que defendían frente al 7º Ejército unidades alemanas que ocupaban densamente casi todo el frente de ataque. A los 15. En un frente de un kilómetro se encontraban el vigésimo RD turco y los RD 15 y 24 alemanes. Los rusos enviaron 12 divisiones a esta zona, un poco más de un kilómetro por división. Había mucha carne de cañón, y los generales rusos han olvidado cómo luchar de otras maneras. Entonces, después de otro bombardeo de artillería. A las 11 de la mañana del 1 de julio de 1917, al amparo del fuego de artillería de huracanes, unidades de choque de los cuerpos 41, 7 de Siberia, 22 y 34 se lanzaron al ataque. Las tropas del vigésimo segundo cuerpo volvieron a operar con éxito, atacando las posiciones de la vigésima división de infantería turca. Aquí, por la mañana, lograron llegar a la segunda línea de trincheras, donde los rusos se encontraron con las reservas del vigésimo séptimo RK alemán. La batalla continuó hasta la noche, pero el avance nunca se produjo. En las posiciones del vigésimo quinto RK alemán, los rusos avanzaron mucho más lentamente. El trigésimo cuarto cuerpo sólo pudo ocupar la primera línea de trincheras enemigas por la noche. El séptimo cuerpo siberiano, que atacó en la zona de la altura Dikyyeleini, altura 397, en la orilla occidental del Golden Lipa, pudo aprovechar su posición. Lo que permitió ver toda la posición enemiga, y al anochecer avanzó hasta la tercera línea de trincheras enemigas, es decir. De hecho, rompió la primera línea de defensa en un área pequeña y capturó las alturas de Dikyyeleini. Luego, moviéndose hacia el norte, los rusos pudieron llegar al pueblo de Posukov. Pero por la tarde el enemigo reunió reservas y reconquistó este asentamiento. Al este de Golden Lipa, el cuadragésimo primero cuerpo no pudo lograr éxitos similares. Los intentos de tomar la importante altura de Lisón, altura 399, mediante un ataque frontal y un bypass fueron infructuosos. Lo máximo que se consiguió fue ocupar la segunda línea de trincheras enemigas. Sólo al anochecer los rusos lograron capturar su cima, pero no la pendiente inversa. También manejó 41. El cuerpo logró hacer retroceder a la 55ª División de Infantería de Austria en Sivalin. En general, en el sector del séptimo ejército no fue posible atravesar el frente durante el primer día de la batalla, y al día siguiente se decidió lanzar reservas al ataque. Además, la batalla tuvo que librarse en posiciones enemigas completamente destruidas, que la artillería alemana continuó arando. Al mismo tiempo, en el lado alemán, desde la mañana del 2 de julio, 3,5 divisiones alemanas ya estaban operando en la zona atacada por el séptimo ejército, unidades del 75º RD, 241 PD y 4º Ersatz PD, una austríaca y una división turca, es decir, que los rusos tenían sólo una superioridad de 2,5 veces en mano de obra. Además, la mano de obra rusa estaba desmoralizada por el fuego incesante de la artillería enemiga. Todo se encaminaba hacia la derrota. Pero los rusos pudieron ocupar alturas importantes y, observando desde ellas, suprimir casi toda la artillería enemiga al sur de Brezani. Con el hábil trabajo de los artilleros todavía había posibilidades de victoria al día siguiente, 2 de julio de 1917, las tropas rusas intentaron lanzar una nueva ofensiva en la zona de Konyuka. El día comenzó con un breve bombardeo de artillería y luego las unidades de infantería del sexto cuerpo comenzaron a avanzar desde la parte norte del pueblo. Pero ya era demasiado tarde. La segunda línea de defensa ya estaba estrechamente ocupada por la infantería de la ducentésima vigésimo tercera división de infantería alemana. Alrededor de las 5 am parte 6. El décimo cuerpo atacó las posiciones del 223 PD, pero fue rechazado. Los repetidos ataques de Konyuka también terminaron sin éxito. En esta zona era necesario iniciar todos los preparativos para un nuevo asalto. Pero los alemanes, incluso después de la llegada de una nueva división alemana, no pudieron lanzar un contraataque en esta sección del frente. Los principales acontecimientos tuvieron lugar cerca del monte Mojila, al suroeste de Zborov. Las fuerzas combinadas del 49 y 17 asaltaron esta montaña, pero los austríacos pudieron rechazar los primeros asaltos. A la hora del almuerzo, sin embargo, las tropas rusas tomaron Preopzi, Prisopzi, y rodearon la altura de Mojila desde el norte, mientras que al mismo tiempo el ataque de la brigada checoslovaca atravesó la unión de dos divisiones del 9º AK. Y la brigada rodeó Mojila desde el sur. Los austríacos no tuvieron más remedio que retirarse 5 kilómetros al oeste, hasta la segunda línea defensiva. Los austríacos se vieron obligados a retirarse en la zona al este de Godov, ya que la 19ª división de infantería que defendía aquí estaba flanqueada por ambos flancos. El comandante del sexto cuerpo obligó a la 82ª división a abrirse paso. Por la tarde, los austríacos intentaron organizar una contraofensiva para salvar las unidades que estaban rodeadas en la altura de Mojila. Esta ofensiva fracasó y varios miles de austríacos se rindieron. Otros contraataques también fracasaron. Por la tarde, los rusos obligaron a las unidades de la 19ª división de infantería a retirarse a la tercera línea de defensa. Y casi simultáneamente la 32ª división de infantería fue rota. Y al anochecer, todo el 9º AK se retiró a la tercera línea de defensa. Aquí, finalmente, pudo contar con el apoyo de los regimientos alemanes del 96º PD y del 4º Ersatz PD. Los ataques rusos de la tarde no produjeron ningún resultado. Sin embargo, la posición del 9º AK austríaco era extremadamente difícil. Perdió más de 10.000 soldados y 30 cañones y podría haber huido en cualquier momento. Los rusos necesitaban desesperadamente reservas para lograr un gran avance, pero no existían. Los cuerpos 6 y 49 estaban agotados en la batalla, y el 1. Cuerpo de guardias de la reserva del frente acababa de comenzar a salir del área de Tarnopol. Mientras tanto, dos divisiones más y batallones separados siguieron desde el lado alemán hasta la zona rota. En tres días, esta zona iba a estar ocupada dos veces y media más densamente que antes del inicio de la ofensiva de Kerensky. En el sector del VII Ejército la ofensiva ya se había detenido. Las tropas rusas se reagruparon, dando tiempo al enemigo para fortalecerse. Fortalecerse, prepararse para una contraofensiva y lanzarla. Bueno, los alemanes no tardaron en tomar medidas activas. Durante el 2 de julio, unidades alemanas, apoyadas por un potente fuego de artillería, casi restauraron la situación en la orilla oriental del Golden Lipa, aunque los rusos conservaron las alturas de Lisón. En Dikiyelana los alemanes también lanzaron una ofensiva. Pero no dio resultados, las estribaciones orientales de esta altura continuaron en manos de los rusos. En el sector del XVRD y el XXRD turco, sólo la artillería rusa continuó la batalla, impidiendo a los alemanes contraatacar. Por tanto, el 3 de julio de 1917 se suspendió la ofensiva del 11º ejército hasta el reagrupamiento de fuerzas, y la ofensiva del 7º ejército se detuvo por completo. Ahora se suponía que el 7º ejército sólo ayudaría en la ofensiva de sus vecinos, pero sus divisiones excedentes no fueron enviadas para ayudar a los ejércitos vecinos. Los combates en el 11º ejército cesaron. Las tropas rusas no persiguieron a los austríacos y el enemigo tuvo la oportunidad de salvar la situación. Las unidades del IX AK austríaco fueron relevadas por tres divisiones alemanas, de las cuales una procedía de Alemania y una división austríaca. Dado que el enemigo estaba reuniendo reservas el doble de rápido, no tenía sentido contar con una continuación exitosa de la ofensiva. A las 7. El ejército continuó la contraofensiva alemana, buscando recuperar las alturas que dominaban el valle de Golden Lipa. Al mismo tiempo, los rusos lanzaron cada vez más reservas al ataque. Estas reservas simplemente no pudieron resistir el fuego y los contraataques enemigos, se desintegraron y huyeron. A este alto precio sólo era posible quedarse a la altura de Lison. Pero era imposible avanzar. La continuación de cualquier operación activa en el 7º ejército parecía inútil. Lo peor fue que los batallones de choque voluntarios formados antes de la ofensiva fueron quemados en la batalla, y el resto de la infantería rusa no pudo luchar porque no quería y no sabía cómo hacerlo. La disciplina en el ejército y la resistencia de las tropas eran cercanas a cero, y el frente se mantuvo sólo debido a la falta de voluntad de los alemanes para avanzar. Pero muy pronto esta desgana llegó a su fin. Del 4 al 6 de julio de 1917 se mantuvo una relativa calma en el frente. Los alemanes continuaron los ataques locales en el frente del 7º ejército ruso. Restaurar completamente la situación y hacer retroceder a los rusos a sus posiciones originales, recuperando las trincheras avanzadas. Sin embargo, las alturas clave permanecieron en manos rusas y los alemanes tuvieron que detener sus ataques. El general Botmer decidió realizar todos los preparativos para la ofensiva. Para atacar, el ejército alemán del sur tuvo que recibir otra división alemana transferida desde Transilvania. El 11º ejército continuó reagrupándose, lo que se suponía que estaría terminado el 6 de julio. Los alemanes no intentaron contraatacar aquí, sino que reforzaron intensamente nuevas posiciones. Finalmente, 6 de julio de 11. El ejército pasó por segunda vez a la ofensiva, en la que el papel principal lo desempeñaría el primer cuerpo de guardias, que debía atacar entre el 49º y el 17º cuerpo. La tarea del cuerpo era nuevamente romper las defensas enemigas en dirección a Zabin y capturar las alturas de Zabinski. Pero el enemigo estaba esperando esta ofensiva y se preparó para enfrentarla con nuevas divisiones alemanas. Por lo tanto, cuando, después de la preparación de artillería, la guardia atacó, se encontró con un intenso fuego y contraataques de dos divisiones alemanas. Después de ocupar la primera línea de trincheras alemanas, todo había terminado. La ofensiva quedó ahogada en sangre y manifestaciones. Por cierto. Los soldados que se manifestaron fueron bastante comprensibles. Nuevamente se vieron arrojados a un ataque contra las defensas enemigas no reprimidas, cuyas fuerzas simplemente no tuvieron tiempo de explorar ni de reprimir con fuego así, el golpe principal durante la ofensiva Kerensky terminó prácticamente en nada. Las tropas rusas perdieron unas 40.000 personas y se detuvieron. El enemigo perdió la mitad y mantuvo un frente continuo. Es cierto que, según los estándares de la guerra de trincheras, la ganancia en espacio no fue en absoluto pequeña. Pero para los estándares del frente oriental, era pequeño. La magnitud de las pérdidas nos dice claramente que la ofensiva de los ejércitos 7 y 11 se detuvo, en primer lugar, debido a la desmoralización y desintegración del ejército ruso, y no debido a enormes pérdidas sangrientas, como sucedió en 1916. A primera vista, los preparativos para la ofensiva parecen buenos, ya que las pérdidas del enemigo fueron solo la mitad de las. Que los rusos y la mayoría de estas pérdidas las sufrieron los alemanes. Parece que esta vez fueron los soldados rusos los que perdieron, no los generales. Pero esto no podría haber sucedido sin los generales. Los documentos oficiales rusos ocultan las pérdidas exactas. El enemigo señaló que las pérdidas del séptimo ejército eran mucho mayores que las de los alemanes. Pero las pérdidas en el frente son 11. Los ejércitos de ambos bandos eran aproximadamente iguales. Aquellos. El ejército austríaco era tan incapaz de combatir como el ruso. E incluso en el estado en que se encontraban las tropas rusas en el verano de 1917, fue posible lograr éxitos locales con ataques inesperados a las frente. Ocupada casi exclusivamente por alemanes y, además, muy densamente ocupada. Y esta ofensiva se preparó ignorando por completo las exigencias del secreto. En tal situación, incluso tropas menos descompuestas se habrían enfrentado al fracaso, con la única diferencia de que la primera línea de defensa enemiga habría estado llena de cadáveres de soldados rusos y, como resultado, habría sido tomada. Pero si se decidía atacar en una zona con fuertes defensas, entonces había que cambiar la táctica ofensiva. Los rusos continuaron utilizando las tácticas de 1916, destruir barreras y la primera y segunda línea de trincheras, y luego la infantería tuvo que hacerlo todo por sí misma. Y en 1916 esto llevó al fracaso, cuando los alemanes levantaron un denso bombardeo. Y en 1917 el resultado fue el mismo. En estas condiciones, el avance en la ciudad de Konyuki fue un gran éxito. Por lo tanto, se puede acusar a los generales rusos de descuidar la inteligencia, es decir, en la negativa a buscar los lugares más ventajosos para un ataque, y en la falta de voluntad para adaptar las tácticas a las exigencias de la situación específica en la zona de ataque. Bueno, era posible luchar contra la desintegración de las tropas, pero había que hacerlo utilizando métodos completamente diferentes a los que utilizó Kerensky. No tenía sentido viajar por partes y organizar manifestaciones. En cambio, era necesario establecer disciplina, reducir el ejército y reorganizar el cuerpo de oficiales para que las tropas que enfrentaban la ofensiva tuvieran comandantes. Capaz de guiar a los soldados con el ejemplo personal. El hecho de que tales medidas pudieran surtir efecto se puede juzgar al menos por la ofensiva del octavo ejército del general Kornilov, resultados de la ofensiva de Kerensky. Con el fin de la batalla de Marasesti a finales de agosto de 1917, el periodo de la ofensiva Kerensky llegó a su fin. Durante dos meses se libraron batallas en el frente oriental de la primera guerra mundial, en las que el ejército ruso y su aliado rumano atacaron y recibieron golpes de sus oponentes alemanes. Pero estos dos meses, más bien, no tuvieron lugar bajo el signo de feroces batallas, sino bajo el signo de mítines, durante los cuales Kerensky y sus comisarios intentaron persuadir a los soldados para que lucharan, así como mítines en los que los soldados discutían órdenes desde arriba en su círculo y se negó a ejecutarlos. Pero en estos mítines, por cierto, todavía era bastante raro hablar de una negativa total a continuar la guerra. Aunque la ofensiva Kerensky estuvo muy por delante en escala de la gran ofensiva durante la campaña de verano de 1916, las pérdidas en el verano de 1917 fueron varias veces menores. Y de hecho, si durante el avance de Brusilov y la ofensiva que la desarrolló en dos meses, ambos bandos perdieron de 500 a 700 mil personas, durante la ofensiva Kerensky estas pérdidas apenas alcanzaron las 200 mil. Al mismo tiempo, cabe señalar que nadie sabe exactamente cuántas personas desertaron del ejército ruso tras el fracaso de la ofensiva. Es muy posible que esta cifra se acerque al medio millón. Como saben, la ofensiva Kerensky terminó con una derrota clara y sensible del ejército ruso. El ejército huyó del campo de batalla y se retiró más de 100 kilómetros, abandonando el este de Galicia y Bukovina. En algunos lugares el enemigo incluso invadió el territorio de Ucrania. Estas pérdidas territoriales obvias y las deserciones masivas se convirtieron en los signos más visibles de la derrota. El aumento de la tensión dentro del ejército, el creciente conflicto entre los arriba y los abajo, nuevos traumas psicológicos, todo esto fue menos notorio, pero tuvo un impacto más fuerte en el desarrollo posterior de los acontecimientos, porque los territorios perdidos no son nada. Y los desertores pueden ser detenidos mediante medidas represivas, mientras la mayor parte del ejército todavía cree en la victoria. Pero cabe señalar que no solo el ejército ruso, sino también el rumano sufrió la derrota. Parece que casi no perdió territorio, no se dispersó en absoluto y, por el contrario, durante los meses de verano se hizo notablemente más numerosa. Pero no obstante, este ejército nunca volvió a pasar a la ofensiva, lo que puede considerarse un signo de derrota estratégica. La razón principal de las derrotas del verano de 1917 se encuentra en la superficie. Este es el colapso y la desintegración del ejército ruso. Ahora no solo los oficiales, sino también los soldados no querían luchar y morir. El colapso del ejército en la primera mitad de 1917 tuvo cuatro componentes principales, en primer lugar, el ejército mismo se estaba pudriendo desde arriba debido a sus fallas y la inoperancia de los mecanismos internos que evitaban su decadencia, en segundo lugar, la falta de comprensión por parte de las masas de soldados de las causas y objetivos de la guerra, en particular en su etapa actual, en tercer lugar. El socavamiento de la disciplina en el ejército por parte de los revolucionarios románticos del gobierno provisional con su declaración de los derechos del soldado, que socavó la tradicional disciplina de bastón del ejército ruso, en cuarto lugar, la agitación pacifista desde dentro del país y desde el enemigo. Pero cabe señalar que la descomposición no fue completa y se desarrolló de manera desigual. Incluso durante la huida del este de Galicia, el ejército no se desmoronó por completo y encontró fuerzas para luchar en el río Zbruch y en la región de Chernivtsi. Había pocas formaciones que mantuvieran plena capacidad de combate. De los que lucharon en los últimos días de la campaña de verano, se pueden destacar el trigésimo tercero cuerpo, el decimosexto cuerpo, el octavo y el segundo cuerpo del frente rumano. Los cuerpos del séptimo ejército y la primera división de guardias resultaron estar parcialmente preparados para el combate. Esto era extremadamente pequeño, pero aún así, al sur de Pripyat, aproximadamente entre el 20 y el 25% de las tropas rusas estaban lo suficientemente preparadas para el combate como para no abrir el frente al enemigo y permanecer en posiciones. Al norte de Pripyat la situación empeoró notablemente debido a. Para una descomposición más profunda de las tropas en el momento de la revolución de febrero, debido a condiciones de guerra más difíciles, debido a la proximidad a capitales en conflicto. Pero incluso allí fue posible encontrar tropas fiables resultados de la ofensiva de Kerensky. Parte 2. Pero lo dicho no se aplicaba al ejército rumano y, como ya se señaló, solo se aplicaba parcialmente a las tropas rusas en el frente rumano. Sin embargo, los rumanos también perdieron la campaña de verano de 1917, al menos en términos estratégicos. Por supuesto, hay que buscar la razón de las derrotas estratégicas. En estrategia. Y el principal error estratégico del verano de 1917 fue la transición a la ofensiva a finales de junio, cuando reinaba una calma total en el frente francés. Si las fuerzas rusas y rumanas hubieran lanzado una ofensiva en mayo mientras la ofensiva de Nivelle estaba en curso en Francia, las posibilidades de éxito habrían sido mucho mayores. Los alemanes no habrían tenido reservas para lanzar contraataques en Galicia y en la región de Foxani. Pero los preparativos para la ofensiva no se completaron en mayo y las tropas rumanas no estaban preparadas. Esto significa que fue necesario posponer la ofensiva hasta la segunda quincena de agosto, cuando comenzó la ofensiva británica en Flandes. Pero Kerensky tenía prisa y Brusilov, quien, varias semanas después de su nombramiento como comandante en jefe supremo, aún no había comprendido completamente la situación estratégica general, no interfirió con él. El segundo error estratégico fue la total falta de sincronización de las acciones de los frentes y los ejércitos. La duración del momento de la ofensiva superó los 20 días. El enemigo logró repeler un ataque y prepararse tranquilamente para repeler el siguiente. El tercer error fue el intento de romper las defensas enemigas con fuerza abierta. Esta tarea no era responsabilidad de un ejército medio decadente, ni tampoco de un ejército, rumano, mal entrenado. Y el curso de las hostilidades en el verano de 1917 demuestra claramente. Que un avance en el frente solo tuvo éxito donde el enemigo no lo esperaba, como fue el caso en Transnistria, el decimoprimer ejército y cerca de Marasti. El cuarto error fue el descuido del secreto en la preparación de la operación, por lo que el enemigo sabía casi con certeza la hora y el lugar del ataque, y también tenía una idea de las tropas. ¿A quién se le va a dar este golpe? El quinto error fue el uso de unidades inestables al realizar un ataque y la pulverización de unidades de choque más duraderas a lo largo de todo el frente. Alexeev, Brusilov y Kerensky son igualmente responsables de estos errores estratégicos. De los errores de cálculo operativos durante la preparación de la ofensiva Kerensky, vale la pena prestar atención al hecho de que. Que, siguiendo al alto mando, los comandantes de los frentes y ejércitos elegían para atacar aquellos lugares donde el enemigo debía esperar un ataque. Los nuevos líderes militares rusos no pensaron en sorpresas y sorpresas para el enemigo. No preste atención a errores de cálculo operativos durante la operación. Por supuesto que lo eran, pero en ese caos que reinaba en el ejército ruso, no fue posible planificar las operaciones y su implementación metódica. Incluso las decisiones operativas tomadas sobre la marcha estuvieron determinadas no tanto por la situación militar como por la política, el estado de ánimo en las tropas y en Petrogrado. Pero prestemos atención a una extraña decisión operativa que, sin embargo, no se cumplió. A principios de agosto, el general Kornilov exigió que se defendiera obstinadamente Kerensky. Una semana de defensa de esta ciudad y de los ferrocarriles que conducen a ella fue confiada al octavo ejército, que anteriormente había comandado Kornilov. Si la orden se hubiera cumplido exactamente, el ejército se habría enfrentado a una catástrofe, el cerco y la muerte de dos cuerpos. ¿Qué intentaba lograr Kornilov? ¿Realmente querías acudir a la sociedad y al ejército a ese precio? ¿O estaba ajustando cuentas con sus asociados para que en el futuro no pudieran reclamar parte de su gloria? El ejército ruso puso fin a la ofensiva Kerensky con un verdadero colapso. En el estado en que se encontraba a finales de agosto de 1917, era imposible continuar la guerra. Por otra parte, el ejército aún no había huido, aunque empezaba a hacerlo. La pregunta es, ¿era posible en aquel momento mejorar la situación del ejército o era inevitable el colapso? Cabe señalar que todavía existía la posibilidad de corregir la situación. Había tropas confiables. Entre la masa de tropas poco fiables había suficientes personas que estaban convencidas por la ofensiva alemana de que los propios alemanes no buscaban la paz, sino que luchaban por nuevas conquistas territoriales. El problema era que estas personas estaban dispersas entre la masa de tropas, no organizadas. No confiaban plenamente en sus superiores y no sabían luchar. Y por eso no creían en la victoria. Pero esto tenía solución, porque en el otoño de 1917 los británicos estaban planeando varias operaciones importantes en su sector del frente francés, y después llegaría el invierno en el que los alemanes no se atreverían a atacar. No menos importante. Que la dirección del ejército y el gobierno casi se han librado del frenesí revolucionario. Tanto Kerensky como los comisarios, y los generales y oficiales, entendieron perfectamente que era necesario restablecer el orden en el ejército, que era necesario restablecer la eficacia combativa de las tropas y mejorar la disciplina. Sí, ni unos ni otros sabían exactamente qué hacer. Pero esto no significa en absoluto. Que no podían hacer nada y que no se podía hacer nada. Simplemente era necesario reconstruir el ejército sobre principios que garantizaran una disciplina consciente, y no la disciplina del palo, esencialmente, que era apoyada en el ejército imperial ruso. Para hacer esto, fue necesario disolver las divisiones menos preparadas para el combate, burkismo. Formar formaciones de choque de voluntarios, comenzar a formar unidades sobre una base geográfica, para que aparezca la responsabilidad mutua entre los campesinos de un distrito, examinar completamente los cuadros de oficiales, pero no según el principio de revolución, sino según el principio de profesionalismo, e incluso optar por el nombramiento de comandantes con la aprobación de los comités de soldados. Por supuesto, sería imposible reconstruir el ejército si continuara sometido a una fuerte presión moral y física desde el exterior. Pero, como ya se ha dicho, los alemanes no tenían tiempo para el frente oriental, los bolcheviques intentaron dar un golpe de estado en julio de 1917, pero fueron derrotados junto con otros partidarios de la paz inmediata. La propaganda alemana había perdido en gran medida su eficacia. Solo dos factores externos destruyeron al ejército, la devastación económica y la debilidad general del gobierno, por lo que la anarquía crecía en el país. Pero acompañan a todas las revoluciones y son completamente superables, principalmente liberando al ejército y a la máquina estatal del lastre. En general, todo fue posible, pero la probabilidad de un desarrollo favorable de los acontecimientos era pequeña. En primer lugar, por los problemas internos del ejército y, en segundo lugar, por el aparente conflicto entre la élite del ejército y el gobierno revolucionario. Por cierto, casi todo este programa de reorganización del ejército fue llevado a cabo por los bolcheviques en 1918, cuando crearon su cortina en dirección oeste. Como resultado, tenían un mini ejército de decenas de miles de personas. Pero si Kerensky hubiera iniciado la reforma en el verano de 1917, este ejército habría estado formado por cientos de miles, ya que todavía no había habido cornilobismo, ni revolución de octubre, ni intentos de separatismo dentro del país. Ni una devastación total en la economía y en la cabeza de la gente terminando con la ofensiva de Kerensky, digamos algunas palabras sobre los cambios en el arte de la guerra a lo largo del año transcurrido desde el impactante verano de 1916. Como ha cambiado el equipamiento militar a lo largo de este año, como han cambiado las tácticas y en qué medidas se corresponden con las capacidades técnicas. Entonces, como ya se ha dicho anteriormente, que en 1917 el ejército ruso recibió artillería pesada más avanzada. Y aunque, si tomamos el frente oriental en su conjunto, la cuádruple alianza tenía superioridad en el número de armas pesadas, en las direcciones del ataque principal el ejército ruso podría crear una ventaja suficiente tanto en armas de destrucción como en armas de largo alcance. Diseñado para el combate de contrabatería. Además de las nuevas armas, el ejército ruso recibió nuevos proyectiles. Desafortunadamente, no se trataba de proyectiles perforantes de hormigón ni de blindaje necesarios para combatir los puestos de tiro y los refugios enemigos. Pero al menos el ejército ruso recibió proyectiles químicos, tanto de humo como de sustancias tóxicas. Y la artillería rusa los utilizó activamente. Antes de un ataque de infantería, se colocaba una cortina de humo, y por la noche y en las primeras horas de la mañana, a menudo se llevaban a cabo ataques de artillería química contra las posiciones enemigas, lo que incapacitaba a pocos soldados, pero les hacía muy difícil descansar antes de la batalla. Al mismo tiempo, la defensa alemana siguió confiándonos en la fuerza de las fortificaciones. Que los rusos, siguiendo el ejemplo de los franceses, ya han aprendido a arar bien, pero con el fuego de artillería y ametralladoras y sobre todo con el secreto de su ubicación. Como durante la ofensiva Alexeev, los alemanes concentraron hasta 20 cañones por kilómetro de frente en la dirección del ataque principal de los rusos, utilizando además apoyo de fuego desde los flancos. Además tenían hasta 30 ametralladoras por kilómetro, en lugar de 8 a 12 el año anterior. Estas ametralladoras ya estaban ubicadas no sólo en la línea del frente, sino también en las profundidades de la defensa. Y para garantizar la supresión de todo el sistema de fuego enemigo, se necesitaron cientos de miles de proyectiles por kilómetro de frente. Los rusos, a diferencia de los británicos, no podían permitírselo. Esto significa que el reconocimiento, los ajustes y las propias acciones de la infantería debían desempeñar un papel cada vez más importante en la lucha contra el fuego enemigo. Pero esto fue muy malo, incluso peor que en 1916. El reconocimiento de la aviación y el ajuste de incendios estaban en un nivel muy bajo debido a la debilidad de la tecnología y la supremacía aérea alemana. De nuevo, ¿por qué? Debido al dominio del enemigo en el aire, no hubo reconocimiento ni ajuste de fuego desde globos, y el enemigo se lo permitió sin temor a los combatientes rusos. El reconocimiento de artillería terrestre funcionó mal, no se observó la regla de colocar observadores de artillería en las vanguardias de infantería. No había herramientas para detectar baterías enemigas mediante sonido. Aunque hay que admitir que durante la ofensiva en Galicia hubo casos en los que los rusos lograron posicionar con éxito observadores y desactivar la artillería enemiga. La infantería en sí no tenía potentes cañones de batallón y regimiento para combatir las ametralladoras detectadas, y no estaba entrenada para dar señales de artillería. En estas condiciones, parecería. Los rusos tuvieron que cambiar a tácticas de ataques nocturnos, que comenzarían al anochecer y continuarían hasta la mañana, cuando los aviones enemigos se volvían más activos y la artillería enemiga podía disparar con precisión. Pero no hubo tales ataques en absoluto. Otra opción de combate podría ser el uso de formaciones de combate de infantería extremadamente delgadas. En este caso, el fuego de barrera de la artillería enemiga se volvería ineficaz, debido a la falta de objetivos dignos, y la artillería rusa podría destruir las ametralladoras enemigas a medida que fueran detectadas. Las batallas serían mucho más largas. Pero habría una posibilidad de ganarlos. Pero la infantería rusa continuó utilizando la táctica de oleadas de infantería, que, con poca disciplina de los combatientes, se convirtieron en multitudes. En general, las tácticas del ejército ruso no se correspondían con las condiciones que prevalecían en el frente en 1917. Esta no fue la razón de la derrota, pero cabe señalar la falta de avances. Incluso la Academia del Estado Mayor, que reanudó su trabajo, no se convirtió en un generador de ideas en el campo de la táctica.